Mi nombre es Yelguiz Cabrera y ministerialmente hablando me dicen F413 la esencia Es que no puedes ver que te vas a perder A hierro matas, a hierro tu vas a fallecer Y es que la vida es buena, dulce como la miel Pero el infierno es más amargo que el ayer Es que no puedes ver que te vas a perder A hierro matas, a hierro tu vas a fallecer Oye papá, es que lo que es, es una cosita que tengo que poner aquí Pero es que lo que tú dices es que tú decimos algo No papá, tú estás loco, ¿y quién te diga que yo voy a hacer un tema? Papá, pero tú siempre vives haciendo un tema y siempre estás activo haciendo un tema o algo Ahora tú dices que no tienes eso No, no es que tengas eso, pero yo no vine a eso manín Yo vine a dedicar un tiempecito aquí, dame a ver qué es lo que tú estás Ah, pues cuéntame Soy un chamaquito humilde, con gran corazón y con deseos de seguir adelante Yo creo que mi gente está de You produciendo Estamos aquí en Makalashem Studio O sea, MS Studio Me vengo a hablar de mi hermanito Yelky, la esencia F413 Un chamaquito que Dios lo ha usado siempre Desde que lo conocí al principio Hacen ya como 10, 12 años, 8, por ahí no tengo la cuenta bien Pero sí te puedo decir que he tenido una muy buena experiencia con su personalidad Ya que hemos compartido ya en temas musicales Él ha producido temas En su primera producción también tuvo participación casi en la mayoría de temas So, seguimos trabajando en algunas cosas Ya que tú sabes, yo me aparté del camino Pero él sigue llevando la Palabra de Dios a todo el mundo So, lo que queremos es que todo el mundo apoye este proyecto Tú sabes, yo siempre lo he apoyado Y siempre cuento con él para muchísimas cosas Aunque a veces, tú sabes, uno está encontrado como bajo Produciendo o haciendo cositas Me ha salido hoy más de la oportunidad de producirle un tema súper nuevo Como Desbaratá Vete con él Superman Sin Capa Le he trabajado a Químico Muchísima gente más Que pronto ustedes van a saber de eso Así que, ya ustedes saben, mi gente Vamos a apoyar este proyecto Se llama Lágrimas y Risas Que es una bendición de Dios Y es para adelante que va directamente de Simón Bolívar No Google Tú sabes, estamos aquí Esto es MS Studio Yo produciendo Todo esto fue realizado por MH Films La gente que está metiendo más nivel de cámara y de fotografía Dale Puedes ver Que te vas a perder Hay hierro matas Hay hierro Tu vas a fallecer Y es que la vida Soy de un barrio Llamado Simón Bolívar Un barrio Que muchos marginan Pero allí hay personas Con un gran corazón Que si conocí la calle Claro En ella me crié Pero la palabra dice Que donde abunda el pecado Sobreabunda la gracia Es que un joven que siempre ha luchado Con la música Su mensaje Que sea positivo Eso es lo que también Con la sociedad Y siempre ha estado afanando y fajado Es un tipo de luchador Esa es la esencia Mi gente Esperen pronto La producción Lágrimas y risas De un fiel servidor F413 La esencia Humildad Sobre todo Pau 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 Pau